¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Por fin el cómputo oficial final del resultado de las elecciones nacionales en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral concluye el cómputo oficial y según ellos sería el más rápido de la historia democrática de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral asegura que desde el año 1989 esta es la primera vez que el país conocerá los resultados oficiales de una elección presidencial en tan corto tiempo, en tan solo 5 días. Es lo que manifiesta el Tribunal Supremo Electoral. Pero veamos el resultado oficial de las elecciones nacionales dando como ganador al candidato del Movimiento al Socialismo con el 55.1%. Luis Arce Catacora es el presidente electo de Bolivia por el resultado de estas elecciones nacionales. Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana se queda con el 28.83% en estas elecciones nacionales. Luis Fernando Camacho de Creemos se queda con el 14%. Chi Junchung con el 1.55% y Feliciano Mamani de Pambol con el 0.52%. Los votos blancos llegan al 1.41% y los votos nulos al 3.58%, incluyendo la votación en Bolivia y en el exterior. Ese es el resultado final de las elecciones nacionales. Entre las puntuaciones más importantes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral anuncia que después de dar los resultados oficiales, la agrupación política ganadora y el gobierno en transición deberán definir la fecha para la transmisión del mando que deberá ser entre los próximos 15 días. Es decir, que en noviembre se hará la posesión del presidente electo de Bolivia, en este caso Luis Arce Catacora, junto a David Choquehuanca como vicepresidente. Otra puntuación importante es que las agrupaciones que no llegaron al 3% en la votación general perderán la personería jurídica. Otro dato importante es que para las elecciones subnacionales, que también están prorrogadas en todo el país, el calendario electoral será anunciado 48 horas después de la posesión del presidente de Bolivia. Es decir, que en noviembre sabremos el calendario electoral de las elecciones subnacionales en toda Bolivia. A continuación escuchemos el informe completo por parte del Tribunal Supremo Electoral sobre el resultado oficial de las elecciones nacionales en Bolivia y luego continuamos. ...elegidas como presidente y vicepresidente del Estado. Presidente Luis Alberto Arce Catacora. Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes. Señora vicepresidenta, señores, señoras vocales del Tribunal Supremo Electoral, señor José Antonio de Gabriel, jefe de misión del Centro Cárter y observadores internacionales, señores embajadores y jefes de misiones diplomáticas y de organismos internacionales, señores representantes de Observa Bolivia y del Observatorio Ciudadano de la Democracia y observadores bolivianos, señores presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, señora Nadia Cruz, defensora del pueblo, señores, señoras periodistas, ciudadanos. Hoy, 23 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral presenta el cómputo oficial, final y definitivo de la elección general 2020. El resultado es el espejo de la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. El cómputo constituye el último acto de un proceso transparente, seguro y verificable que empezó en la tarde del domingo 18 de octubre en el conteo público de los votos en todas las mesas, abierto a la mirada de los ciudadanos, los partidos, los medios, la observación internacional y local, las empresas de conteo rápidos. Procedió en la posibilidad para que cualquier ciudadano fotografiara el acta llenada por los jurados y en la entrega de una copia del acta a cada delegado de partido político. La cadena de custodia aseguró que todas las actas llegaran sin contratiempos a la sede de los tribunales departamentales, donde empezó el escrutinio, otra vez en sesiones públicas. Las actas, junto con los resultados transcritos de cada mesa, permanecen a disposición de todos en el portal de Internet, permitiendo que los resultados sean fácilmente verificables. Con la suma de los nueve cómputos departamentales y del voto en el exterior, se construye el cómputo de los comicios generales. En el trabajo, cada sala plena privilegió lo prioritario, la certeza de que el resultado fuese auténtico, en una labor de legalidad y rectitud ética. Actuamos como el registrador fiel de los votos, atentos a preservar la voluntad de todos y cada uno de los casi seis millones y medio de electores que acudieron a sufragar. Con 88% de participación, los bolivianos marcamos el segundo registro más alto de nuestra historia y uno de los mayores de América Latina en el siglo XXI. Esa asistencia pacífica, ordenada, segura en el cuidado mutuo de la salud constituyó la manifestación inequívoca de nuestra convicción democrática, de nuestra afirmación de querer vivir en paz y con instituciones que cumplen su misión, desmintiendo así los pronósticos agoreros de confrontación y violencia. Ese porcentaje reiteró que la participación representa uno de los principales capitales de la democracia boliviana y un motivo de legítimo orgullo. Hemos ejecutado un cómputo transparente y limpio, con seriedad técnica e imparcialidad política. Festejamos el cierre del cómputo con la totalidad de las actas aprobadas, señal del compromiso de miles de jurados que fueron los primeros guardianes de la transparencia y los defensores del voto de sus vecinos. Cumplieron una labor destacada y los subsanables errores de aritmética no empañan la honestidad de su labor. Ese logro sería suficiente para dar por cumplida la responsabilidad asignada. Hemos ido más allá. En efecto, gracias al trabajo arduo de los tribunales departamentales, hoy el Tribunal Supremo Electoral entrega los datos antes del plazo previsto por la ley y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina. La rapidez de la entrega supera con creces cualquiera de una elección previa, como permite observar el cuadro siguiente. En 1989, el número de días del cómputo fue de 20. En 1993, de 22. En 1997, de 32. En 2002, de 12. En 2005, de 20. En 2019, de 16. En 2014, de 15. Y en 2020, de 5 días. Este acto constituye también el momento de proclamar los resultados y las candidaturas elegidas. Para la Asamblea Legislativa, se eligieron en puestos titulares a 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes para organismos parlamentarios a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. El resultado de la elección ha sido reconocido por los contendientes en un gesto que los honra y enaltece, avalado por la comunidad internacional que desplegó misiones de observación que midieron la elección contra los estándares de integridad electoral, aceptado por las plataformas de la observación local y por la sociedad en un acto de madurez democrática, más allá de que los datos los complacieran o los decepcionaran. En ese sentido, ciertos intentos por manchar el resultado del proceso o del cómputo a través de noticias falsas, distorsionadas o engañosas, no dañan al Tribunal Supremo Electoral suficientemente acreditado por las instancias técnicas y neutrales como las misiones internacionales con sólida trayectoria. En cambio, las denuncias vacuas sí afectan la esencia democrática que exige admitir un resultado aun cuando sea contrario a los deseos personales y respetar la voluntad de la mayoría del cuerpo electoral en una circunscripción, un departamento o el país en su conjunto. Este principio es tan fundamental para el vigor de la democracia como el de la alternancia que postula que ninguna victoria es definitiva, que el poder no se entrega por siempre sino en tiempos limitados y con reglas claras. La elección de 2020 supone el inicio del restablecimiento de la confianza ciudadana en el proceso y el órgano electoral en un camino que aún es largo y requiere exámenes adicionales que se enfrentarán cuando lleguen. Sobre todo, la elección ha cumplido su misión central elegir legalmente a las autoridades en un proceso legítimo, libre y participativo, piedra angular del afianzamiento democrático. En ese sentido, la elección 2020 implica un éxito para avanzar en la superación de la profunda crisis política y electoral del año pasado, aunque todavía no hayan cicatrizado por completo las heridas de ese conflicto que se enraiza en una polarización honda. El desafío era muy grande. La victoria colectiva del país lo es aún más. El 18 de octubre de 2020 en el voto Bolivia se dio el abrazo del reencuentro. Depende de nosotros conservar ese espíritu para que el futuro se construya con el común aporte en una democracia donde todos cabemos y todos somos importantes. Muchas gracias. Se va a dar inicio a la sesión de sala plena para el cómputo nacional de las elecciones generales 2020 realizada el 18 de octubre de 2020. Previamente informo a la sala plena que existe el quórum necesario para la realización de este acto. asimismo se encuentran en sala delegados de organizaciones políticas miembros de la observación electoral y público en general. También informo a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral que no existe ningún recurso de nulidad o apelación que deba ser resuelto antes del inicio de este cómputo nacional. A continuación voy a dar lectura a la parte pertinente del artículo 187 de la Ley del Régimen Electoral que dispone en sus partes pertinentes lo siguiente. Artículo 187 Cómputo Nacional El Tribunal Supremo Electoral realizará el cómputo nacional de votos en sala plena y sesión pública en la que podrán participar las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral las instancias pertinentes de control social y según corresponda las delegadas y los delegados debidamente acreditados de las organizaciones políticas organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. el cómputo nacional totalizará los resultados contenidos en las actas de cómputo departamental. Debo informar a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral que se han recibido todas las actas de cómputo departamental y se encuentran aquí en sala presidente y señores pocas cumpliendo con estas disposiciones de la ley con la venia de la sala plena vamos a proceder a la lectura de los resultados del cómputo nacional de las elecciones generales dos mil veinte votos emitidos seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y tres votos válidos seis millones ciento cincuenta y nueve mil ciento veinte votos nulos doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y siete votos en blanco noventa y mil cuatrocientos veintiséis votos válidos obtenidos por cada organización política organización creemos ochocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y cuatro organización movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía del ocho organización frente para la victoria noventa y cinco mil doscientos cuarenta y cinco organización un partido de acción nacional boliviano treinta y un mil setecientos setenta organización comunidad ciudadana un millón setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres resultados de voto en el exterior resultados de ámbito nacional ciudadanos inscritos siete millones treinta y un mil doscientos noventa y cinco votos emitidos seis millones doscientos noventa y un mil doscientos cuarenta votos válidos cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis votos nulos doscientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y uno votos en blanco ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres votos válidos obtenidos por cada organización política organización creemos ochocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y siete organización movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos tres millones doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro organización frente para la victoria noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho organización partido de acción nacional boliviano treinta mil cuarenta y nueve organización comunidad ciudadana un millón sete ciento cuarenta y cinco mil doscientos seis resultados departamentales chiquisaca ciudadanos inscritos trescientos sesenta y ocho mil seiscientos veintitrés votos emitidos trescientos veintiún mil ochocientos veintiuno votos válidos trescientos dos mil quinientos noventa y tres votos nulos doce mil cuatrocientos veintiuno votos en blanco seis mil ochocientos nueve votos válidos obtenidos por cada organización política organización creemos seis mil setecientos noventa y uno organización más IPSP ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos organización FPV seis mil ciento setenta y ocho organización PANBOL mil novecientos noventa y seis organización CC ciento treinta y nueve mil ciento setenta y seis resultados del departamento de la paz ciudadanos inscritos un millón novecientos veintitrés mil trescientos cinco votos emitidos un millón setecientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres votos válidos un millón setecientos un mil doscientos dos votos nulos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos votos en blanco veintiún mil seiscientos nueve votos válidos obtenidos por cada organización política organización creemos doce mil trescientos diecinueve organización más IPSP un millón ciento sesenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve organización FPV veintiocho mil setecientos sesenta y tres organización PANBOL once mil treinta y dos organización CC cuatrocientos ochenta y seis mil ciento treinta y nueve ciudadanos inscritos un millón trescientos cuarenta mil quinientos cuarenta y ocho votos emitidos un millón doscientos catorce mil quinientos cuarenta y seis votos válidos un millón ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y uno votos nulos treinta mil setenta y nueve votos en blanco diez mil ochocientos dieciséis votos válidos obtenidos por cada organización política creemos trece mil trescientos cincuenta y seis más IPSP setecientos setenta y tres mil trescientos ochenta y seis FPV once mil ochocientos sesenta y siete PANBOL trescientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta votos emitidos trescientos nueve mil novecientos ochenta y cuatro votos válidos dos cientos noventa y seis mil dos cientos cincuenta y uno votos nulos nueve mil doscientos cincuenta y ocho votos en blanco cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco votos válidos obtenidos por cada organización política creemos dos mil setecientos cuarenta y seis más IPSP ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos frente para la victoria seis mil trescientos uno PANBOL dos mil novecientos cuarenta comunidad ciudadana noventa y siete mil ochocientos doce resultados del departamento de Potosí ciudadanos inscritos cuatro ciento cincuenta y tres mil dos ciento ochenta y siete votos emitidos trescientos noventa y ocho mil novecientos once votos válidos trescientos sesenta y siete mil doscientos veintiséis votos nulos dieciocho mil setecientos cincuenta y tres votos en blanco doce mil novecientos treinta y dos votos válidos obtenidos por cada organización política creemos diez mil doscientos cuarenta y ocho más IPSP doscientos once mil quinientos setenta y uno frente para la victoria nueve mil cuatrocientos ocho PANBOL cuatro mil trescientos sesenta y cuatro comunidad ciudadana ciento treinta y uno mil seiscientos treinta y cinco seis votos emitidos trescientos veintiún mil seiscientos nueve votos válidos doscientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta votos nulos quince mil trescientos ochenta y ocho votos en blanco seis mil ochocientos setenta y uno votos válidos obtenidos por cada organización política creemos dieciséis mil veintitrés más IPSP ciento veinticuatro mil quinientos ochenta y seis del departamento de Santa Cruz ciudadanos inscritos un millón ocho ciento ochenta y seis mil trescientos ochenta y siete votos emitidos un millón seiscientos ochenta y tres mil sesenta y dos votos válidos un millón quinientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y nueve votos nulos sesenta y nueve mil setecientos treinta y siete votos en blanco diecinueve mil novecientos ochenta y siete votos válidos obtenidos por cada organización política creemos setecientos diecisiete mil setecientos cuarenta y dos más IPSP quinientos setenta y seis mil quinientos sesenta y siete aumento del bene ciudadanos inscritos doscientos setenta mil doscientos trece votos emitidos doscientos treinta y un mil setenta y nueve votos válidos doscientos siete mil doscientos sesenta y uno votos nulos dieciocho mil ciento dieciséis votos en blanco cinco mil setecientos dos votos válidos por cada organización política creemos cuarenta y nueve mil ciento veintiocho más IPSP setenta y un mil novecientos cincuenta y siete frente para la victoria cuatro mil treinta y uno panbol novecientos sesenta y tres comunidad ciudadana ochenta y un mil ciento ochenta y dos resultados del departamento de pan ciudadanos inscritos setenta y dos mil ciento treinta y seis votos emitidos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y nueve votos válidos cincuenta y seis mil quinientos diecisiete votos nulos dos mil ciento sesenta votos en blanco mil ciento dos votos válidos obtenidos por cada organización política creemos catorce mil ochocientos diecisiete más IPSP veinticinco mil ochocientos ochenta y tres elegidas como presidente y vicepresidente del estado presidente Luis Alberto Arce Catacoro vicepresidente David Choquehuanca cincuenta y seis mil ochocientos cantidad de senadores asignados a cada organización política de acuerdo a los resultados de votación senadores por Chukisaca dos para comunidad ciudadana dos para el más IPSP senadores por el departamento de la paz uno para comunidad ciudadana tres para el más IPSP senadores por el departamento de Cochabamba uno para comunidad ciudadana tres para el más IPSP senadores para el departamento de Oruro uno para comunidad ciudadana tres para el más IPSP senadores por el departamento de Potosí uno para comunidad ciudadana tres para el más IPSP senadores por el departamento de Tarija, dos para Comunidad Ciudadana, dos para el MAS y PSP. Senadores por el departamento de Santa Cruz, dos para la organización Creemos, y dos para el MAS y PSP. Senadores para el departamento del Beni, dos para Comunidad Ciudadana, uno para Creemos, y uno para el MAS y PSP. Senadores para el departamento de Pando, uno para Comunidad Ciudadana, uno para la organización creemos y uno para el más y dos para el más IPCP. Diputados plurinominales, asignación de diputados por departamentos, Chukisaca, tres para comunidad ciudadana, dos para el más IPCP. Departamento de la Paz, cinco para comunidad ciudadana, nueve para el más IPCP. Departamento de Cochabamba, cinco para comunidad ciudadana, cuatro para el más IPCP. Departamento de Oruro, tres para comunidad ciudadana, uno para el más IPCP. Departamento de Potosí, tres para comunidad ciudadana, tres para el más IPCP. Tarija y uno para Creos. Asignación de diputados uninominales, departamento de Chukisaca, dos para comunidad ciudadana, tres para el más IPCP. Departamento de la Paz, tres para comunidad ciudadana, once para el más IPCP. Departamento de Cochabamba, uno para comunidad ciudadana, ocho para el más IPCP. Departamento de Oruro, cuatro para el más IPCP. Departamento de Potosí, dos para comunidad ciudadana, cinco para el MAS y PSP. Departamento de Tarija, dos para Comunidad Ciudadana, dos para el MAS y PSP. Departamento de Santa Cruz, ocho para Creemos y seis para el MAS y uno para el MAS y PSP. Departamento de Pando, dos para el MAS y PSP. Diputados por circunscripción especial. Departamento de La Paz, uno para el MAS y PSP. Departamento de Cuchabamba, uno para el MAS y PSP. Departamento de Oruro, uno para el MAS y PSP. Departamento de Tarija, uno para el MAS y PSP. Departamento de Santa Cruz, uno para el MAS y PSP. Departamento del Beni, uno para el MAS y PSP. y Departamento de Pando, uno para el MAS IPSP. Representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Por el Departamento de Chiquisaca, uno para el MAS IPSP. Departamento de La Paz, uno para el MAS IPSP. Departamento de Cochabamba, uno para el MAS IPSP. Departamento de Oruro, uno para el MAS IPSP. Departamento de Potosí, uno para el MAS IPSP. Departamento de Tarija, uno para Comunidad Ciudadana. Departamento de Santa Cruz, uno para Creemos. Departamento del Bebe, uno para Comunidad Ciudadana. Departamento de Pando, uno para el MAS IPSP. Para finalizar, se presenta el cuadro total de las autoridades electas por departamento y por tipo de candidatura. Con esto, Presidente y señores vocales, se ha concluido el cómputo nacional de las elecciones generales dos mil veinte. Señor Secretario de Cámara, se pone en consideración de la sala plena el acta de cómputo nacional de las elecciones generales dos mil veinte. De no existir objeción alguna, se aprueba por unanimidad el acta de cómputo nacional de elecciones generales dos mil veinte. Y se procede a la suscripción de los dos ejemplares. Ciudadanos de Bolivia, les presentamos el acta de cómputo nacional de las elecciones generales dos mil veinte. Debidamente suscrita por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Y con ello damos concluida esta ceremonia. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. El Tribunal Supremo Electoral ha presentado el cómputo oficial definitivo de la elección general dos mil veinte. Los resultados que se han presentado reflejan, como fue el compromiso del Tribunal Supremo Electoral, reflejan cabalmente la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas. Es el punto de conclusión de un proceso electoral limpio y transparente. Además, el cómputo que hoy hemos presentado... Buenas noches, presidente. Edwin Chura, de la red Unicel. Igual estamos en vivo. Y consulta es... Hay mesas anuladas en el país. Y otra consulta, presidente, por favor, diarios vocales. Están abiertos a una auditoría porque varios sectores que no están de acuerdo con estos comicios piden auditoría. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días, para los muy buenas noches, Paola de la Red ATV. ¿Qué elementos pueden destacar de la anterior elección a la dirección actual se hace? Dar de tranquilidad a la población de que estas elecciones se hubieran desarrollado con transparencia para evitar los conflictos y movilizaciones. Gracias. Nuestro llamado es a todo el país para que continuemos manteniendo el espíritu de tranquilidad con el cual hemos ido a votar, con el cual hemos aguardado la difusión de los resultados y con el cual, en todos estos días, hemos ido consolidando un proceso electoral limpio y transparente. La elección 2020 no ha tenido ninguna mesa anulada. Los errores que pudieron observarse en las actas eran errores numéricos, subsanables por lo tanto, y todas las actas han sido computadas en los tribunales departamentales en presencia de los delegados, de las organizaciones políticas, de misiones de observación internacional, de las organizaciones bolivianas acreditadas para la observación y también en muchos lugares con la presencia de los medios de comunicación. La elección 2020 ha sido una elección limpia y transparente. Y es por eso que sus resultados han sido rápidamente reconocidos por los candidatos en un gesto que los enaltece. Los resultados han sido igualmente aceptados, reconocidos por la sociedad y por las organizaciones y plataformas que observaron el proceso electoral y también han tenido el reconocimiento de la comunidad internacional. Como ustedes han podido observar en los días pasados, todas las misiones de observación internacional que se han desplegado en Bolivia coincidieron en señalar que la elección ha sido limpia, que la elección ha sido transparente y que por lo tanto sus resultados son legítimos. Buenas noches, presidente. Ya entonces emitidos estos resultados, ¿para cuándo se tendría que posicionar o realizar la transición de mando? Buenas noches, presidente. Don Atujano Verde, Bolivisión. Teniendo ya los resultados finales, ¿qué va a ocurrir con los frentes o las cosas políticas que no han alcanzado el mínimo necesario? Muchas gracias. Por favor, buenas noches, presidente. Para Bolivia TV, reiterar la pregunta, por favor. ¿Para cuándo ahora son las fechas ya exactas que van a ser ya posicionadas las nuevas autoridades y las subnacionales? Por favor, gracias. La próxima actividad del calendario electoral es la entrega de las credenciales. La entrega de las credenciales debe producirse hasta cinco días después de la entrega del cómputo oficial. Por lo tanto, el día martes, el Tribunal Supremo Electoral va a entregar las credenciales a los asambleístas y el día miércoles por la mañana, el Tribunal Supremo Electoral va a entregar las credenciales a los candidatos ganadores a los candidatos ganadores de la elección presidencial, es decir, a Luis Arce y David Choquehuanca. A partir de ahí, corren 15 días para la transmisión de mando, para la posesión de las autoridades, de los diputados, de los senadores, de la Asamblea Legislativa y del presidente y vicepresidente. Le corresponderá al gobierno saliente y a la fuerza ganadora del proceso electoral definir dentro de ese marco el día exacto en el cual se producirá la transmisión del mando. La ley de organizaciones políticas señala que las organizaciones políticas que no obtengan el 3% de los votos válidos pierden su personalidad jurídica. Las elecciones subnacionales serán convocadas por el Tribunal Supremo Electoral, como indica la ley, 48 horas después de la posesión del presidente. Y la elección deberá realizarse en un lapso máximo de 120 días a partir de la convocatoria. Por lo tanto, la fecha exacta de la elección se definirá una vez que se tenga conocimiento de la fecha exacta en la cual se produce la transmisión de mando. Muy buenas noches, para la reunión, por favor. ¿Qué le dice a todos aquellos sectores que se están movilizando y están indicando que existiría un supuesto fraude, además que ya están también en planes de estar bloqueando y cercando varias carreteras? Presidente, nuevamente, Evo Inchura de la Red Unitel. Por favor, la consulta era si están abiertos a una auditoría, ya que hay varios sectores que piden eso. Y mi segunda consulta, ¿qué informes han recibido hasta el momento de los organismos internacionales? Muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar, compañeros? Esto es todo. Allá está un medio de comunicación, un segundito, por favor. Buenas noches, presidente. Para Radio Comunidad, se ha dicho el Comité Cívico de Santa Cruz que se iban a presentar pruebas sobre un supuesto fraude y se le ha pedido que se suspenda el cómputo o el corteo del cómputo oficial. Se han presentado algunas pruebas, ¿han recibido ustedes alguna denuncia, por supuesto, y documentación, como lo afirmó el Comité Cívico de Santa Cruz? Bien. Es importante señalar que esta elección limpia y transparente es una elección verificable en todas sus etapas y por lo tanto es una elección auditable. Todos los organismos internacionales que han estado presentes en Bolivia, que han desplegado visiones de observación internacional, se han pronunciado a través de sus informes y muchos de ellos han tenido en este mismo espacio la oportunidad de llevar adelante sus conferencias de prensa, señalando sus principales hallazgos sobre el proceso electoral. Más allá de la pluralidad de miradas que existan sobre el proceso desde estas misiones, todas ellas coinciden en señalar que la elección ha sido limpia, que la elección ha sido transparente. Ninguna de las misiones de observación internacional que tienen trayectoria en observar elecciones en América Latina y varias de ellas fuera de América Latina también, ninguna de ellas ha señalado que esta elección pueda ser objetada. Todas ellas han expresado no solamente su reconocimiento al comportamiento de los ciudadanos, sino también a la labor del organismo electoral y a sus resultados. La elección no ha tenido y el Tribunal Supremo Electoral no ha recibido impugnaciones que hubiesen tenido que ser resueltas antes de la proclamación oficial de los resultados que se ha producido el día de hoy. Por lo tanto, el proceso electoral, desde el punto de vista de sus resultados, es un proceso que ha concluido el día de hoy. Esas fueron las palabras, por un lado, de Salvador Gomero y de los otros representantes del Tribunal Supremo Electoral, quienes dieron los resultados de las elecciones nacionales por departamentos y también a nivel nacional, anunciando como ganador a Luis Arce Catacora, descartando cualquier posibilidad de fraude en las elecciones, anunciando que el proceso electoral está abierto a auditorías nacionales. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Al final, el movimiento al socialismo ganó con más del 50%, es decir, el 55.1%, incluso más que Evo Morales en elecciones pasadas. El movimiento al socialismo tiene una ventaja de más de 26 puntos sobre el Frente de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. El resultado tiene una amplia ventaja para el movimiento al socialismo, que además ganó con más del 50%, un resultado que sorprendió a muchos. ¿Ustedes por qué creen que al final los electores decidieron votar por Luis Arce Catacora? ¿Será por el accionar del gobierno en transición? ¿Será por qué Luis Arce Catacora planteó la salvación a la crisis económica? ¿Cuál habrá sido la razón que pesó más para que Luis Arce Catacora del movimiento al socialismo tenga semejante votación cuando las encuestas no apuntaban a aquello? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.